... Estamos en la décimo cuarta edición de estos premios. Estos premios se crearon en su día para que el libro universitario saliera de los almacenes y saliera incluso de aquellas pocas librerías en las que a veces llegamos y que saliera para visualizarse todavía más, para hacerse todavía más palpable y más cercano al público. En ese sentido, yo creo que los premios cada año están cumpliendo con ese objetivo, están cumpliendo con esa función de hacer visible el libro universitario. Antes que nada, a mi grado, a la ULE, a esta Universidad de Almería que nos acobre y agradecerles en nombre de la Universidad de Cádiz el premio que recojo yo como vice-rectora de Proyección Social, Cultural e Internacional, pero que es el reflejo de un trabajo y de un compromiso que adquirió la Universidad de Cádiz con la celebración del Bicentenario de la Constitución Española de 1812. Gracias al esfuerzo de un conjunto de personas, sobre todo mi antecesora, la vicerrectora Marieta Casanave, de tres catedráticos de mi universidad, que son Miguel Revenga, Alberto Ramos y Ramón Vargas Machuca, y sobre todo al esfuerzo y al trabajo diario del aquí presente Gonzalo Boutrón, director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Y felicitar a la ULE por el magnífico y cualificadísimo jurado que escoge para estos premios. Dar las gracias al jurado por haber creído que nuestra monografía tenía el valor y el mérito como para conseguir este premio. Doy las gracias también a los autores, a don Luis Daniel González y a don Fernando Zaparaín, el segundo profesor de nuestra universidad, por tanto compañero docente, por haber confiado en nuestro servicio de publicaciones para entregarle esa monografía. Esta mañana se decía que nuestro gran valor son los autores y aquí quiero rendirles ese homenaje. Quiero decir que estoy muy contento sobre todo por el maravilloso y eficientísimo equipo que tengo el honor de dirigir en la Universidad de Madrid. Quiero dar un recuerdo para ellos porque todos los días me ayudan a salir adelante en esta difícil tarea de dirigir un servicio de publicaciones. ¿Por qué acude Pedro a la Universidad de Castilla-La Mancha? Pues porque en esta universidad adicta uno de los centros de investigación pioneros en el estudio desde la universidad en la literatura infantil y en la enseñanza de la literatura y la producción de la lectura, que es el CEPI, el Centro de Estudio de Producción de la Lectura y Literatura Infantil. Es un centro de investigación, ya digo, primero de España dentro de las universidades. Es un centro que tiene una amplia repercusión nacional e internacional. Lógicamente los autores de libros conscientes de la importancia de este centro quisieron contar de alguna forma con nuestra universidad, nuestra editorial y con el sello de este centro para avalar la edición del primer libro, que supone un magnífico estudio sobre lo que es el álbum ilustrado infantil y juvenil. Nos ha enterado también los que veo, el cómic, que no tienen muchísima aceptación entre el público. Son mis amigos todos, voy a hablar de lo primero y evidentemente he obligado a agradecer a nuestro lado por haber tenido amabilidad de conceder este premio a nuestro libro Prisma, una ejercicio de divulgación de la matemática, algo complicado, pero que evidentemente parece que está teniendo eso. Muchas gracias a UNE por esto. Y bueno, en relación al libro, este libro pues lleva una buena trayectoria, amigos míos. El libro es premio también de divulgación científica, Universidad de Sevilla 2008-2009. Tenemos un plan propio de investigación en la que se establece en una serie de políticas de estímulo a la investigación de la Universidad de Sevilla, una de las líneas, que es precisamente la divulgación. La divulgación, creo, creemos, la Universidad, la comunidad creo, y la Universidad de Sevilla en particular, que es también una misión de los universitarios. Tenemos que poner a disposición de los no especialistas, de la ciudadanía en general, al menos de los elementos de los nuevos avances en el conocimiento. Ya por último, pues yo lo que quiero decir es que esto no es una aventura solitaria, es una aventura conjunta con el secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, que dirige magníficamente, no solo hay magníficos lectores, sino también directores de secretariado, pues Antonio, el profesor Caballo, don Antonio Caballo Rufino, que ya bien lo conocéis. En nombre del rector de la Universidad de Sevilla, del director de la Universidad de Sevilla, en el que depende del servicio de publicaciones, pues quiero agradecer en primer lugar, al final de los premios, por considerar que esta obra era merecedora de los de ellos, como se acaba de decir anteriormente también, por supuesto, al autor de la misma, que consideró, tuvo la idea de seguir confiando en el servicio de publicaciones para la edición de sus obras y no seguir confiando porque realmente ya no es la primera obra que publica con nosotros y la verdad es que, bueno, pues el activo de los autores, nuestro principal activo son los autores que comparten con nosotros su trabajo. También quisiera agradecer al personal de Servicio de Publicaciones de la Universidad, debido a su trabajo, porque realmente sin él estas obras no verían la luz. En realidad, aunque yo esté recogiendo aquí el premio, como directora de Servicio de Publicaciones, soy simplemente una interina y son ellos los que realmente realizan el trabajo que finalmente le hago. Y por último, quisiera dar las gracias, o felicitar más bien a la UNED, porque con estos premios en el Corazano pone de manifiesto la labor que se está realizando por las editoriales universitarias, que creo que es una labor de calidad que puede ser contrastada y defendida, y en eso creo que debemos estar todos de acuerdo. El grado de proyección cultural y social de nuestra universidad quería agradecer por cuestiones vinculadas no solo al proyecto, que imagino que está en el fondo, sino en la actualidad del tema tratado, en este caso, los orígenes del Estado del Bienestar. Orígenes del Estado del Bienestar que ahora están puestos en cuestión, que nos obliga a pensar cómo nacieron las necesidades, cómo fueron forjándose esos vínculos entre sociedad y Estado, y cómo se fueron estableciendo esas relaciones entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad y las necesidades de cada momento. Y también pensar que en momentos de incertidumbre, como los que vivimos ahora, a lo mejor la única forma de encontrar un terreno firme es mirar a la historia, pensar cómo han evolucionado las cosas, cómo han evolucionado las realidades que hoy nos están, las realidades que tenemos entre nuestros ojos y tal vez mirando ese pasado a través de la historia económica, como en este caso, pues nos pueden surgir ideas para enfrentar el presente y seguramente la vida en el futuro. Para Ediciones Universidades Alamanca, recibir un premio de la Unión de Literales Españolas supone no solo el reconocimiento a nuestro trabajo, sino un aliciente. Además, que un jurado independiente, como el que otorga los premios UNE a la edición, valore la traducción al español de un libro sobre la historia de la fotografía, aludiendo a que se genera un ámbito poco conocido y en el que existen pocos textos dedicados a su estudio, significa que la edición universitaria contribuye de forma excepcional a la difusión del conocimiento, sea éste generado o no en el ámbito universitario. Es decir, que cumplimos una función pública fundamental, como es la de ofrecer a la sociedad en su conjunto obras del pensamiento y de la cultura, que de no ser por los servicios de publicaciones universitarios, serían, a pesar de su importancia, conocidas por unos pocos especialistas. Y quería dar las gracias y, desde luego, un punto de entusiasmo al que nos haya, a la maestra de Sevilla, a la Fundación de Estudios Torinos, que está detrás de la elaboración de este libro, de este premio que nos distingue y nos valora, desde luego, en un tema, pues ya saben ustedes que no es muy políticamente correcto, como es el estudio de la, los estudios de la talomáquia, pero nosotros en esta colección hemos sacado ya 15 tomos, de los cuales 7 son de pescate, de obras antiguas, y otros 8 que son de, generalmente, tesis doctorales actuales, que se han hecho unas en Francia, otras en Interna, otras en Estados Unidos, otras en la propia Sevilla, y que, bueno, de esa manera contribuimos al estudio de una fiesta, de un movimiento social, como lo ha sido tan importante como la fiesta de todos. Aquí se ha dicho que nuestros mejores valores son nuestros autores. Claro, si yo digo que mis autores son Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Marshall Marluja, pues seguramente no vais a entender mal y vais a pensar que son el pedante. Pero sí tengo que manifestar que esta es una colección que es como cierta comunidad autónoma la suma de todos. Esta es una colección dirigida por un magnífico director que, por cierto, os pide disculpas por su ausencia, es Darío Villanueva, secretario de la Real Academia Española, que tiene, como todos los jueves, sesión de la academia. Es una apuesta firme por parte de la Fundación BBVA, cuyo director, Rafael Pardo Avellaneda, y cuya directora editorial, Katrin Skupin, también os piden disculpas por condenables de agenda, no nos pueden acompañar. Ellos son los Paganini de la colección. Podréis comprender fácilmente que una colección dedicada a traducir a gallego, a Marshall Marluja, a la Guasier, a Seneca, a Maquiavelo, o a Erasmo de Rotterdam, tiene un retorno comercial más bien escaso. Pero, evidentemente, esta es la misión, nuestra sagrada misión como universidades que somos, es la de transmitir este conocimiento, y si encima lo hacemos en la dulce lengua de Rosalía, pues estamos haciendo un aporte histórico, y aquí utilizo histórico, no como lo utiliza Rubalcaba o Mariano Rajoy, sino realmente un aporte auténticamente histórico a la lengua gallega. Un año más, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene el gran honor de recibir un premio UNED, en esta ocasión, a la mejor coedición interuniversitaria. Por ello, en nombre del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de todos los compañeros del Departamento de Publicaciones, agradecer al jurado este premio, el reconocimiento a nuestro trabajo y nuestra iniciativa de colaborar con otras instituciones académicas. Y, en ese sentido, es de agradecer y felicitar a la otra parte, la Universidad de Oviedo, y en este sentido a Ana Isabel González, por su magnífica gestión y por su decidido apoyo en participar en este proyecto. Agradezco muchísimo este premio, porque sé perfectamente que no me lo merezco, pero yo quiero dar las gracias a la UNED y a todos vosotros, editores, por la labor que hacéis y porque no sé si sois tan conscientes como yo del progreso que ha experimentado la edición universitaria en España. Yo llevo 30 años haciendo las páginas culturales, haciendo el cultural, llevo como, creo que los 14 años del jurado, casi los 14 años del jurado, y el camino recorrido es abismal, nos encontramos al principio, la edición universitaria siempre estaba unida mentalmente en la cabeza de todos, como la edición cutrecilla y pobretona de la tesis de turno de cualquier profesor, aunque fuera muy rigurosa y con un contenido muy serio, pero con un aspecto que en absoluto podía competir con los otros libros que se publicaban en España. Ahora resulta que no solamente el contenido es soberbio, no solamente el aspecto, el vestido, es completamente competitivo con el resto de las ediciones, sino que además la divulgación es mucho más amplia y yo os felicito por ello porque además hay muchos libros que si no los publicaran las universidades, como ha dicho nuestro colega de la Universidad de Santiago, pues jamás lo veríamos publicado. Y buena falta hace el contrapeso ante tanta bombada que se publica también en España. Así que, enhorabuena, de verdad, y muchísimas gracias. Un saludo. Y en el fondo felicito por vuestra pasión, pasión por los libros y por la universidad. Y obviamente tengo que felicitar en nombre del curado, en nombre propio, en nombre del Ministerio de Educación, a los perñados y al resto del curado por hacer esta labor. Cuando me planteaba estas palabras que os iban a dirigir ahora, y todo lo que tiene que ver con el premio, lo que tiene que ver con la UNE, me planteaba cuál de las misiones de la Universidad de Santiago. Esto tiene que ver con la docencia, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la tercera misión, la referencia, la responsabilidad social. Y después de la comunicación llega a la conclusión que con las tres. De hecho, no sé si hay tantas actividades universitarias que encajen perfectamente en las tres misiónes. Gracias. 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 Gracias.